Innovación, reutilización y ecología. Son tres palabras que definen a la perfección el espíritu y la filosofía de trabajo de Carrícola, un pequeño municipio de unos 150 habitantes de la comarca de la Baida del Baida, en la provincia de Valencia. Desde hace más de una década, Carrícola se ha convertido, por méritos propios, en una auténtica referencia en cuanto a gestión municipal se refiere. Un ejemplo lo encontramos en su estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura totalmente ecológica que cuenta con un sistema de depuración pionero. Aquí tenemos los humedales artificiales donde se recibe el agua del tratamiento primario. En Carrícola tenemos la suerte que el diseño se realizó teniendo en cuenta la diferencia de cota, entonces no tenemos ningún tipo de energía necesaria para que la instalación funcione. No hay energía eléctrica, no hay sistemas de bombeos y eso nos ofrece una ventaja importante respecto a los costes de la energía, que sabéis que en los últimos tiempos han sido muy elevados, y también respecto al mantenimiento y reparación de motores o equipos de bombeo que no tenemos, entonces no se rompen y eso nos da una ventaja importante. Solo se necesita una superficie amplia de terreno y ejecutar una pequeña obra para dejar listos los humedales artificiales. Para 200 habitantes equivalentes diseñamos un sistema de tres unidades de 200 metros cuadrados cada una. Entonces hay dos unidades que son las que tenemos en la parte superior, en las cuales el agua circula de manera horizontal, el caudal se reparte entre ambas dos y una unidad que está en un bancal situado más abajo, de manera que toda el agua circula por gravedad. Lo más curioso de este sistema es que solo se ve el agua a la entrada y a la salida de las tres unidades. Los humedales artificiales ocultan el agua mientras realizan su función depuradora de una manera totalmente natural. El agua va pasando a través de un lecho de gravas. El agua no se ve, el agua no se ve porque se trata de un flujo que llamamos subsuperficial, es como un flujo en un acuífero, del agua en un acuífero que va circulando a través de ella. Sobre las gravas crecen plantas, pero unas plantas especiales, plantas que están habituadas a vivir en entornos con poco oxígeno. Estas plantas son como podéis ver aquí el carrizo. El carrizo es una planta elófita acostumbrada a estos ambientes y que se caracteriza porque es capaz de transferir oxígeno desde la zona de las hojas hacia las raíces. Oxígeno que transmiten a las bacterias que habitan en las gravas de los humedales. Su función es eliminar la materia orgánica que transportan las aguas residuales. De esta manera eliminan la materia orgánica de cuo de veo y también eliminan los sólidos suspendidos porque se produce también, además de la biodegradación, un proceso de filtración a través del lecho de gravas. Con todo, el diseño de estos humedales tiene una limitación importante. Se trata de la eliminación de nutrientes. Estos sistemas no eliminan nitrógeno ni eliminan fósforo. Sí que es verdad que en las plantas algo de esos nutrientes quedan retenidos, pero comparado con la concentración elevada que llevan las aguas residuales, el porcentaje que se elimina es muy pequeño. Para mejorar esta situación se está desarrollando un proyecto incluido en el programa LIFE de la Unión Europea que permite eliminar el exceso de nitrógeno y de fósforo. También se trata de un humedal artificial, pero esta vez de tipo vertical. Es decir, el agua entra por arriba, por superficie, y se desplaza hacia abajo. Lo que intentamos es que el agua vaya llenándose, o sea que el sistema vaya llenándose y vaciándose. Es un ciclo intermitente. De manera que conseguimos ciclos de aireación y de degradación de amonio. O sea, lo que hacemos es nitrificar con el aire que ha entrado en el sistema. De esa manera lo que conseguimos, como os decía, es transformar el amonio que viene de los humedales superiores a nitratos. Cambia el sistema y también el medio filtrante encargado de eliminar el fósforo y el nitrógeno de las aguas. En este caso se reutilizan fangos de la potabilizadora de la presa en Manises. Lo que hacemos es aprovechar la capacidad de absorción de fósforo que tienen. Como en la planta potabilizadora usan coagulantes basados en aluminio, sales de aluminio, que afortunadamente todavía tienen capacidad de absorción. Lo que hacemos es aprovechar esa capacidad de absorción. Y entonces hacemos circular el agua. No a través de un lecho de fango deshidratado. Evidentemente hecho en pequeñas piedrecitas, pequeñas partículas. Hay que hacer un peco de tratamiento. Con lo cual, fijaos en este sistema, por un lado nitrificamos y por otro lado eliminamos fósforo. El diseño del proyecto cuenta con dos humedales verticales, de tal forma que cuando el poder absorbente de uno comience a agotarse, se podrá activar el otro para realizar así una doble depuración. En el caso de Carrícola, el objetivo es alargar la vida útil de los fangos de potabilizadora, un medio filtrante que está demostrando una gran eficacia. Si en Carrícola la concentración de fósforo en la entrada de la Guardia Cerro Urbana es de 8 miligramos de fósforo por litro, por aquí están saliendo 1,5-1,7 miligramos de fósforo por litro. Con lo cual, fijaos que estamos por debajo del 2 que indicaría la directiva actual para poblaciones de más de 10.000 habitantes, entre 10.000 y 100.000. Y aquí estamos hablando de 100-150 habitantes, o sea que estamos muy bien. Son valores muy positivos que permiten poner en marcha la tercera y última unidad de depuración. La primera, integrada por los humedales horizontales, se encarga de eliminar la materia orgánica y los sólidos. La segunda unidad, en forma de humedal de tipo vertical, transforma el amonio en nitratos y el círculo se cierra con una tercera unidad, un nuevo humedal horizontal, que transforma los nitratos en nitrógeno gas. Lo que estamos demostrando en el proyecto LIFE es que efectivamente se puede emplear un sistema económico, un sistema que además reutiliza un residuo como es el de la potalizadora, los fangos de potalizadora, para obtener un agua de una calidad excelente. Una calidad que podemos reutilizar tanto para riego como para usos ambientales. En Carrícola, el efluente se deriva hasta una charca cercana al recinto de la ecodepuradora con el objetivo de aportar un valor extra al entorno. El agua es totalmente apta para volver al dominio público hidráulico, pero este proyecto busca mejorar la calidad ambiental tanto del agua como del propio entorno. A través de pequeños zooplankton, pequeños sitoplankton, macroinvertebrados que puedan dar una vida que permita alimentar a anfibios, que puedan desarrollarse más. De hecho, en esta que veis aquí, observamos ranas, observamos serpientes de agua, por supuesto libélulas y toda una serie de seres vivos que la habitan. A partir de aquí ya el agua tratada se devuelve al barranco, se devuelve al río. En este caso, bueno, pues el barranco de Castellez, que lo veréis ahí abajo, pero ya ha obtenido esa riqueza ambiental. La ecodepuradora de Carrícola ha puesto de manifiesto que otro tipo de depuración es posible. Una infraestructura totalmente ecológica que es un ejemplo de innovación y reutilización. Un espejo en el que pueden mirarse muchos otros municipios.